Hablando de la ruta Panamericana, porque cerca de las 6 y media de la mañana fue cuando se dio este accidente. Un hombre chocó contra un poste de bus. Exactamente fue frente al boliche La Guanaca, cuando este auto chocó contra un poste y provocó cortes de servicio en la zona. Como producto del impacto, un transformador salió despedido de la base y quedó sobre el asfalto. En el vehículo viajaban tres personas que debieron ser atendidas por personal de emergencias. El acompañante tuvo que ser rescatado del vehículo por bomberos y trasladado al hospital central. Los vecinos van a continuar sin suministro eléctrico hasta las 14. Incluso el inconveniente podría extenderse y también está cortado el tránsito en la zona. Desde calle Pueyrredón hasta el empalme con el corredor del oeste, siempre estamos hablando de la ruta Panamericana. Claro, el departamento de la ruta, exactamente, Provincial 82, que justamente ese tramo va a estar interrumpido porque, como ustedes ven ahora en las imágenes, ese auto al impactar con esa columna y volar por los aires el transformador, no solamente tienen que reponer el transformador, sino también volver a colocar la columna. Y esto va a llevar sus horas para, obviamente, el trabajo requerido por esta necesidad. Y en cuanto, por eso también decían, el tema del servicio eléctrico, que se había mencionado hasta las 14 horas que la zona podría llegar a estar con este servicio interrumpido. Bueno, puede extenderse un poco más, dado los trabajos, ¿no? Que se tienen que hacer allí. Algo más para agregar sobre este accidente en particular. El conductor de nacionalidad peruana conducía en estado de ebriedad. Se cruzó de carril y fue en ese momento cuando embistió el poste. Bueno, y por el otro lado hablábamos de dos accidentes. Este aquí en calle Panamericana y también vamos a hablar a las cerca de las 10 de la mañana en la intersección de Chile y Espejo. En pleno centro de la ciudad de Mendoza colisionaron dos automóviles y uno terminó sobre la vereda. Un Chevrolet circulaba por Espejo cuando impactó con un Volkswagen que venía por Chile con dirección al norte. Como consecuencia, el segundo rodado quedó sobre unas contenciones de hierro del bar Bute, que es muy conocido en la zona. Bueno, ambos conductores sufrieron traumatismos leves. El tránsito estuvo demorado por tarea policial. Pero bueno, estos son los dos accidentes de los que nos referíamos que han sorprendido, por supuesto, a la gente que circulaba por allí en esta mañana de jueves.